Febrero 21 Velando por nosotros Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre Salmo 44, 23 Lectura adicional recomendada Isaías 43, 1 al 7 En este versículo los santos expresan el deseo de que Dios, en su compasión por ellos acabará por ayudarlos y liberarlos aunque Dios permite que sus santos le imploren con esta torpeza pidiéndole que se levante o despierte deben tener la convicción plena de que él vela constantemente por su seguridad y su defensa debemos evitar incurrir en la idea de Epícuro cuyo Dios que vivía en los cielos se deleitaba únicamente en la ociosidad y el placer Sin embargo, debido a que la insensibilidad de nuestra naturaleza es tan grande que no comprendemos plenamente el cuidado que Dios nos muestra Los piadosos piden aquí a Dios que se complazca en darles alguna prueba de que no es olvidadizo ni les escatima ayuda De igual manera debemos creer firmemente que Dios nunca deja de tomarnos en consideración aun cuando parezca que lo esté haciendo No obstante, tal certidumbre procede de la fe y no de la carne Esto es, no es consustancial no es consustancial a nosotros Así, los fieles manifiestan a menudo ante Dios estos sentimientos encontrados que brotan de su visión del estado de cosas presentes Al hacer tal cosa se quitan de encima el peso de esos sentimientos negativos propios de nuestra naturaleza corrupta y, a su vez, esto posibilita que su fe brille en su manifestación más pura y genuina Cabría objetar que aun cuando no hay nada más santo que la oración Esta puede verse contaminada si se entremezcla algún tipo de conjetura carnal Reconozco que eso es cierto pero al utilizar la libertad que el Señor nos concede pensemos que la bondad y la misericordia con que nos sostiene limpia nuestras oraciones de esta culpa para que no resulten contaminadas por ella Meditación Tal como nuestros párpados protege nuestros ojos a cada momento del día Así también Dios vela por nosotros en cada instante Piensa en algunas de las formas en que Dios te protege sin que seas consciente de ello Febrero 21 Hoy enfrentarás tentaciones pero no lo harás solo porque un espíritu guerrero vive dentro de ti y lucha a tu favor Lo hice por mis hijos una y otra vez En ocasiones ellos ni siquiera se percataban de que lo había hecho Lo hacía en momentos en que ellos no podían hacerlo por sí mismos Lo hice con dedicación y gozo porque sabía cómo era el mundo que los rodeaba y conocía la vulnerabilidad de sus corazones ¿Qué es esto que hacía como padre? Hacía todo lo posible para proteger a mis hijos del mal Yo sabía que ellos minimizarían u olvidarían dos realidades muy importantes Primero No comprendían que habían nacido en un mundo dramáticamente corrupto y que no funciona como Dios lo había diseñado Olvidaban que cada mañana despertaban en un mundo caído donde la maldad existe No entendían que esto significaba que enfrentarían muchos tipos de tentaciones cada día de sus vidas Sus ojos verían cosas que en su plan original Dios no tenía planeado que dieran Sus oídos escucharían cosas que no deberían escuchar Los placeres seductores y engañosos del pecado serían puestos a su disposición una y otra vez Segundo Ellos también buscarían minimizar o olvidarían el pecado que habita en su interior Parecían no comprender que su mayor peligro no era el mal fuera de ellos sino el pecado que acechaba por poder en sus corazones Esto significa que no entendían cuán vulnerables eran ante las voces eructoras del pecado que le susurraban cada día Y cuando te olvidas de cuán vulnerable eres no tomas precauciones para su protección Así es que yo sabía que tenía que trabajar no sólo para proteger a mis hijos del ambiente perverso sino que más importante aún debía también protegerlos de ellos mismos Dios conoce que todos somos muy parecidos a mis hijos Nosotros también minimizamos la maldad en nuestro mundo y minimizamos el poder del pecado y cuando hacemos esto no nos protegemos de las tentaciones como deberíamos ¿Acaso no es bueno saber que Dios en su gracia ha puesto a su espíritu guerrero dentro de nosotros? Él lucha a favor nuestro incluso en aquellos momentos que no nos percatamos que debemos luchar Le Gálatas 5 16 al 26 ¿No es bueno saber que a pesar de vivir en un mundo corrupto y que tenemos aún pecado en nuestro interior Dios constantemente lucha a nuestro favor? Eso es gracia Para profundizar ese alentado Isaías 42 Gracias